Música Muchas gracias por acompañarnos como siempre en esta nueva edición de Expo Agro. En realidad es nuestra segunda exposición dentro de esta nueva representación de Cubota en Argentina. Si bien es una marca que siempre estuvo dentro del país, hoy en día representada por nosotros, Mojón 1 desde San Francisco. Así que con una gran expectativa con el año que se viene, así que acá acompañando a los productores y recibiendo a la gente en nuestra estante. Música Nosotros con el desarrollo de esta importante marca, lo que fuimos haciendo es ir conociendo los distintos productores de economías regionales, de productores que tal vez se dedican al mantenimiento de espacios verdes y prestación de servicios a entes municipales. Fuimos viendo que hay muchos productores que necesitaban algo muy específico, unas configuraciones muy a su medida. Entonces, además de presentar los tractores Cubota, lo que fuimos desarrollando durante este periodo es configuraciones acordes a necesidades y así fue como fuimos también nacionalizando partes de los tractores, como hoy en día tenemos llantas, cubiertas, que fuimos modificando los anchos de los tractores o los altos. También hicimos cabinas con proveedores locales que les fuimos poniendo a los tractores. Y así vamos conociendo que dentro de esos nichos en los cuales nosotros nos enfocábamos, había productores que tenían necesidades muy específicas y así es como llegamos con un producto acorde a esa necesidad que tienen para tener el producto mejor configurado para ser lo más eficiente posible. El mercado empieza a reconocer la marca como lo que es y eso para nosotros es un orgullo enorme porque logramos comunicar y mostrar las bondades de Cubota. Hay que llevarla a todo el país, es un país grande, nos obliga a nosotros a... Sí, sí, físicamente, personalmente estamos mucho tiempo fuera de casa, pero afortunadamente logramos conseguir aliados en casi todas las economías regionales, consiguiendo concesionarios, formándolos, ahora vamos a hacer otro curso más de formación de postventa de los concesionarios, ahora en abril, siempre trabajando en eso, en estar más cerca del productor con más conocimiento del producto y conocimiento de las necesidades del productor para asesorarlo en lo que pueda necesitar. Así que, nada, es un trabajo duro pero estamos muy avanzados. Son tractores pequeños, tractores compactos como llamamos nosotros para economías regionales, tractores que van de los 23, 38, 51 y 85 caballos y bueno, las particularidades es la versatilidad que tienen estos tractores para adaptarse a distintos tipos de tareas, con anchos que van desde el metro al metro 40 y altos que van desde el metro 15 al metro 30 para trabajar en espacios reducidos. Así que, estamos muy conformes con el nivel de venta, con los objetivos que nos hemos propuesto durante el año pasado y bueno, muy orgullosos de representar esta marca de tanto prestigio de origen Japón y viendo que los clientes que han tenido la experiencia con Kubota están muy conformes. Bueno, afortunadamente sí podemos decir que tenemos 130 tractores entregados a clientes finales que lo están usando, obviamente algunos hace menos y otros hace más, pero todos 100% conformes, la verdad que es algo hasta sorprendente para nosotros que no hemos tenido ningún problema de ningún tipo y muchos sorprendidos. Cuando uno entrega un tractor de bajo porte en un mercado como el argentino que venía acostumbrado a que no haya algo así, la gente se sorprende y dice pucha, qué bien cómo tira este tractor, cómo trabaja el tractor, qué poco consume, qué poco compacta y la tarea la hace. Entonces la realidad es que el costo de compra es menor y el costo operativo baja muchísimo. Entonces eso es un éxito. Después la otra pata es conocer bien lo que uno vende, lo que uno ofrece y después estar cerca del cliente para entender la necesidad y asesorarlo en la mejor solución. Entonces son todas esas cosas que hacen que el cliente se sienta acompañado en su decisión de compra y que encuentre una solución muchísimo más específica para su necesidad y para su producción. Y con el tema de postventa, lo que tiene que ver con la parte de seguimiento y de servicios de mantenimiento periódico, nosotros no lo vemos solamente por una cuestión de evitar roturas, sino que además nos permite a nosotros tener un técnico, ya sea nuestro o de nuestra red, que hable con el que usa el equipo y que le cuente y que le pregunte qué problemas tuvo, qué dudas tiene y que lo vea trabajando para asesorarlo, decir, bueno, mira, esta aplicación si la haces de esta manera o si quizás encontrar una solución con un implemento o un accesorio al tractor que le resuelva ese problema. Entonces lográs esa cercanía, no en el momento de la venta ni antes de la venta, sino que además durante toda la vida del tractor en el campo. Realmente es importante eso para nosotros. Nosotros contamos con acuerdos con todas las entidades bancarias, tenemos acuerdos en pesos, en dólares, con distintos tipos de tasas, siempre con un subsidio por parte de nuestra y diferentes tipos de plazos. Y también la herramienta ya tan conocida por los productores, que es el plan cheque, que hoy en día tienen la mayoría de los fabricantes y distribuidores de maquinaria. Y hoy estamos ofreciendo planes cheques hasta en 12 cheques sin interés y también por el motivo de la exposición con algunas bonificaciones que las vamos a extender para días después de la expo para que los productores que se acercaron acá puedan tomar la decisión de compra y también junto a nuestra red de concesionarios visiten los clientes que no se pudieron acercar y mostrar estas herramientas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!